Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Hace algún tiempo, de hecho fue uno de los primeros programas que hicimos aquí en Planeta Cero, os hablaba de un lugar localizado al sur de Polonia, concretamente en las montañas del Búho, muy cerca de la frontera con la República Checa. Estoy hablando de Der Risse, la ciudad subterránea nazi, un complejo de túneles y túneles extensísimos en aquella época más extensos, aquella red de túneles era más extensa que cualquier gran ciudad europea. Y en aquel momento hicimos un programa en el que os hablé, os narré el viaje que hice a la zona, un viaje del que ahora más o menos harán dos años y medio, tres años, el viaje que hice a la zona investigando, con la idea de investigar precisamente aquel lugar, un lugar muy desconocido, que en los libros de historia lógicamente no aparece y que, bueno, insisto, parece que oficialmente hay mucha gente que niega el que aquel lugar esté allí, niega su existencia, y no hay más que acercarse hasta el lugar para comprobar, pues, no sólo que aquella ciudad subterránea de Risse existió y sigue existiendo, sino que además es visitable todavía a día de hoy. Es cierto que la mayoría de túneles están derruidos, que de las cuatro o cinco entradas que hay, no todas están habilitadas, y, bueno, en aquella época, a finales del año 1944-1945, el ejército alemán, cuando abandonó la zona, era una zona básicamente para realizar experimentos secretos, experimentos con armamento, pues cuando dejaron el lugar, realmente intentaron demoler todo y básicamente eliminar todas las pistas, aunque es cierto que algunos restos sí que se quedaron, puesto que, bueno, había bastante prisa en abandonar el lugar, teniendo en cuenta el avance del ejército rojo hacia aquella zona. Básicamente lo que intentaron era que ninguno de aquellos experimentos cayera en manos de los soviéticos, y, bueno, de ahí el Estado, que a día de hoy bastante abandonado de aquella zona que no ha sido en absoluto restaurado, es cierto que en algunos lugares bueno, han hecho un pequeño paripé para turistas, pero la mayoría, pues teniendo en cuenta todo el tiempo que ha pasado, la mayoría de estas localizaciones están bastante dejadas y olvidadas, aunque insisto, en algunas de las entradas, en Oshouka, por ejemplo, bueno, pues son visitables e incluso hay guías turísticos, se hacen unos pequeños tours, es cierto que, vamos a ver, este lugar no aparece ninguna guía turística, no sé que vayas exclusivamente a verlo porque hayas leído en alguna revista de investigación o hayas visto algún reportaje, algún podcast en torno al mundo del misterio, no es un lugar que en la historia oficial aparezca, incluso mucha gente niega que Derris exista, pero ahí está, no hay más que visitarlo e incluso tomarse un tour turístico, como decía antes, al no ser un lugar que está muy promocionado, la mayoría de los tours se hacen en polaco, son para turistas interiores, prácticamente de la zona o de ciudades aledañas, aunque es cierto que en el momento que yo fui comenzaban ya a hacerse algunos tours en inglés que no eran muy frecuentes, creo que se hacía uno por semana, algo similar, pero bueno, pues puedes puedes realmente visitarlos, uno de los lugares comprendidos en esta zona de Derris es concretamente el, bueno, lo que se llama el Museo Molque, que bueno, ya os lo expliqué cuando hicimos aquel podcast sobre Derris, el Museo Molque, lo puedes incluso buscar en Google Maps si uno quiere, y aparece, aparece la localización, eso sí, luego cuando uno va por aquellas carreteras de montaña e intenta localizar el lugar, pues es francamente difícil, porque no hay ninguna indicación, incluso en las poblaciones más cercanas, hay unas cuantas poblaciones que están apenas uno o dos kilómetros, pues cuando preguntas por el Museo Molque, mucha gente no quiere ni siquiera hablar de ello, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una zona donde se hacían experimentos nazis, y bueno, la gente de la zona, los locales son bastante reacios a hablar sobre el lugar, algunas personas sí que más o menos te pueden indicar en qué dirección ir, lo que pasa es que esto está en mitad de un bosque y cuando vas subiendo por la carretera lo que menos te indica es que en un momento dado tienes que abandonar la carretera y entrar por una senda que te meta directamente hacia el bosque, incluso utilizando Google Maps o cualquier tipo de navegador la cosa es bastante complicada, yo recuerdo que iba manejando por aquella carretera subiendo por la montaña y me pasé la entrada a este Museo Molque que ahora os narraré en qué consiste, me pasé la entrada un par de veces, tuve que retroceder sobre mis pasos varias veces hasta encontrar la pequeña senda que lleva hasta un claro en el bosque donde están localizadas estas instalaciones. ¿Por qué os estoy hablando del Museo Molque y de Derdise cuando el tema de hoy pues realmente no es exclusivamente este aunque en parte sí que está relacionado? Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es concretamente de un dispositivo, de un arma, de una maquinaria, no sabría cómo describiroslo, que es D-Clock y supongo que si habéis llegado hasta este podcast y habéis visto el título pues es porque seguramente ya sabéis de qué estoy hablando, de un dispositivo D-Clock traducido al español sería la campana y esto es porque era un aparato en forma de campana del que vamos a hablar en breve y os voy a comentar un poco para qué servía o para qué se supone que servía porque era un proyecto tan secreto dentro del nazismo que muy poca gente realmente en definitiva salvo algunos investigadores han podido llegar a la conclusión de para qué servía D-Clock aunque lógicamente hay varias hipótesis. Volvemos al tema del viaje y cómo llegar a esta zona porque bueno, precisamente esta zona de Risse y concretamente el Museo Molke a día de hoy es donde se ubicaba la experimentación para este artefacto para D-Clock de aquí que os esté hablando del lugar en mi caso cuando llegué a la zona volé hasta la ciudad de Broslav que es una ciudad también bastante bonita y turística merece la pena recorrerla yo en mi caso estuve creo que cuatro días en la ciudad uno de estos días lógicamente lo dediqué para ver el complejo de Risse y bueno desde Broslav pues aproximadamente hay hora y media dos horas de conducción hasta esta zona del sur ya de Polonia prácticamente como os decía antes la frontera con la República Checa y en esta zona ya de montaña carreteras bastante sinuosas de montaña poblaciones de montaña una zona muy rural pues aquí es donde se ubica de Risse y concretamente la zona de Molke Molke como os he comentado antes aunque en los mapas en Google Maps te puede aparecer como Museo Molke bien cuando uno llega allí lo primero que ve en el claro del bosque que finalmente aparece ante ti al abandonar la senda por la que se llega lo que uno ve allí en primer lugar es una estructura circular de piedra unos enormes arcos de piedra que parece ser era el lugar en el que efectivamente se ubicaba este dispositivo D-Glock la campana ya que al parecer estaba estaba atado con unas cadenas a esta a esta estructura de piedra ya que bueno al parecer cuando se hacía funcionar el artefacto pues se elevaba sobre el suelo y emitía unas vibraciones enormes con lo cual para evitar que pudiera salir despedido pues parece ser que se sujetaba a esta estructura con unas cadenas una vez llega llega uno hasta esta zona insisto del claro después de bueno en mi caso después de ver esta estructura bueno intenté buscar realmente el museo esperando que fuera pues lo que todos entendemos por un museo una edificación algún tipo de edificio grande donde estén albergadas bueno varios artilugios o lo que sea de la época pero no yo todo lo que me encontré allí pues fue una grandísima esplanada de césped con varios vehículos militares bastante antiguos alemanes nazis lógicamente también del ejército soviético no solo de los años 40 sino después de la época de la guerra fría también incluso algunos coches de época también de los años 40 también había una una bomba v1 y una bomba v2 allí en aquella explanada y todo aquello está a la vista del que quiera llegar allí y verlo es cierto que hay una una pequeña valla una pequeña verja y parece la zona parece realmente abandonada tan solo había una caravana en una zona un poco más elevada a la que me acerqué para ver si podía hablar con alguien y finalmente yo esperando que aquello fuera un museo con gentes visitando el lugar y donde hubiera pues un cierto trasiego de personal alguna cola para entrar allí no había nadie allí en un momento dado después de estar entre 5 y 10 minutos buscando a alguien buscando algo finalmente finalmente apareció un señor bastante anciano con aspecto de hippie bastante desastrado el pelo largo unas ropas como medio militares medio de colores un personaje bastante peculiar que solamente hablaba polaco y bueno con el que final me pude hacer entender en ruso que es un idioma que por aquella zona también sobre todo las personas más mayores por la influencia lógica pues también dominan mucho más que el inglés que es absolutamente imposible en muchos casos finalmente nos pudimos entender en ruso y efectivamente me dijo que aquello aquello que estaba viendo yo era el museo aquella esplanada con los vehículos y con toda esta historia era el museo claro yo me quedé un poco decepcionado porque esperaba algo más hasta que el hombre me dijo que si quería podía bajar al subterráneo que había un bánker allí que era visitable y que lógicamente era lo mejor de la visita en este caso la visita no era guiada simplemente bajabas ahí apenas en aquella zona a diferencia de otras entradas porque esta zona también pertenece al complejo de Rise a diferencia de otras entradas donde hay 3, 4, 5 kilómetros de túneles que puedes recorrer aquí solamente quedaban 400 metros de un pequeño laberinto de túneles y que tampoco iban lógicamente muy profundos porque el resto había sido derruido pero era muy interesante porque según cuenta la historia no demasiado oficial lo que se trabajaba en aquellos sótanos en aquel subterráneo excavado en la montaña era en primer lugar este artefacto de Klock la campana y también allí mismo se trabajaba con las naves circulares las naves en forma de plato de los nazis los artefactos conocidos como Brill y Haunebu para ser más claros los ovnis nazis que mucha gente seguramente ha oído hablar de ellos estos platillos volantes que supuestamente los nazis tenían ya en los años finales de la guerra y parece ser que posteriormente pero este es otro tema del que del que no vamos a hablar hoy que sería ya el tema de la base 211 en la Antártida más allá del final de la segunda guerra mundial volviendo al museo Molke y aquella zona es cierto que hay algunas trazas de que algo de que no es todo fantasía sino de que algo allí realmente sucedía los túneles están tan bien construidos que incluso a día de hoy sin haber sido restaurados sobre todo los más profundos una vez que vas bajando todavía se ve que están en un bastante buen estado aunque hay una cierta humedad y lógicamente el ambiente está muy cargado cargado hasta el punto de que en un momento dado cuando se acaba la iluminación del túnel que todo hay que decir los túneles siguen iluminados con las bombillas de la época de los años 40 no se han cambiado las bombillas y siguen funcionando no todas también hay que decirlo pero unas cuantas siguen funcionando la iluminación es lógicamente bastante tétrica y llega un momento en el que se acaba la iluminación y lógicamente no se ve absolutamente nada es un subterráneo completamente cerrado yo decidí utilizar la antorcha de la linterna de mi celular y aún así tal era la concentración que había allí del ambiente tan cerrado que había que apenas si podía haber dos palmos delante de mí tenía que ir prácticamente a palpas incluso con esa luz y bueno finalmente pues llegas a una zona en la que ya no puedes seguir porque hay una demolición incluso está tapiada ligeramente la demolición está todo cerrado con piedras pero esos túneles en su época seguían y seguían y conectaban con las otras entradas a 20 kilómetros de distancia bajo la montaña con lo cual era toda una red de túneles que se conectaban pero a nosotros lo que nos interesa es este lugar Molke porque aquí es donde insisto se construyó al parecer y se experimentaba con este dispositivo con la campana y después de esta larga aproximación al lugar que os he hecho vamos a entrar de lleno en lo que era D-Glock la campana como os he dicho era un artefacto un dispositivo bastante grande fijaos las dimensiones tenía unos 4 metros de altura todo esto un artefacto en forma de campana imaginaos la forma de pues por ejemplo una campana de cualquier campanario que os pueda venir a la mente con estas dimensiones que os voy a decir una altura de 4 metros y un diámetro en la base entre 2 metros y medio y 3 metros era un cacharro bastante grande realmente estaba construida con un material que bueno era un metal pesado no se ha llegado muy bien a la conclusión de cuál podía ser podría ser acero podría ser hierro podría ser cualquier cualquier otra aleación en cualquier caso era un metal muy pesado y lo más distintivo quizá de este artefacto es que en su parte inferior la parte inferior de la campana habían dos cilindros contrarotativos rotaban ambos en direcciones opuestas los cuales estos cilindros estaban llenos con una sustancia con un líquido que al parecer era un metal líquido al que llamaban Xerum 525 era era una especie de líquido de color violeta que se decía que era muy similar al mercurio de hecho varias investigaciones han determinado que podría ser mercurio rojo en cualquier caso en varios informes secretos aparece la denominación de este líquido que se utilizaba como Xerum 525 también se mencionan en informes secretos otras sustancias que al parecer se mezclaban para hacer experimentos no sabemos si también dentro de estos cilindros contrarotativos o bueno con alguna otra finalidad pero se utilizaban en la experimentación de la campana varios metales ligeros y en particular se habla de dos peróxidos peróxido de torio y peróxido de berilio se habla muy concretamente de estos dos fluidos bien una vez que la que la campana se ponía en funcionamiento parece ser que lo que sucedía es que creaba una especie de campo magnético una especie de burbuja en torno a esta en torno al artefacto que tenía un radio de acción de unos 200 metros imaginamos 200 metros estamos hablando de la longitud de dos campos de fútbol y esto era el radio en torno a la campana bien en este radio de acción lo que parece ser que sucedía es que se producían todo lo que estaba dentro de este radio de acción tenía unas reacciones químicas bastante virulentas se reportaron tejidos celulares completamente cristalizados sangre gelificada y ahora mismo os estaréis preguntando si os hablo de tejidos celulares y sangre con animales o también con seres humanos bueno todos sabemos que en la época del nazismo se experimentaba con seres humanos sin ningún tipo de pudor aunque no está especificado en ningún informe pero es más que factible que seguramente se experimentara con prisioneros en aquella época también con plantas y vegetales de los cuales se decía que se quedaban derretidos o descompuestos y que acababan siendo una especie de líquido viscoso como una especie de grasa tal era la virulencia de los efectos que tenía esta máquina Dieglock cuando se ponía en funcionamiento y ahora muchos os estaréis preguntando bueno qué utilidad tenía este aparato para qué servía aparte de para descomponer cuerpos y crear todas estas violentas reacciones bueno parece ser hay hay varias hipótesis al respecto de para qué servía Dieglock y y os voy a citar yo creo que las tres de las que más se han hablado en primer lugar hay hay escritores que opinan que lo que hacía la campana era crear un campo antigravitatorio en torno al dispositivo esto tendría una cierta lógica si pensamos que en esta zona de Molke se trabajaba no sólo en este artefacto en la campana sino también en esas aeronaves de forma circular que funcionaban con energía antigravitatoria o necesitaban un campo antigravitatorio para para volar con lo cual es posible que Dieglock fuese el motor de iniciación de estas aeronaves es una hipótesis hay otra un tanto no sé si decir más extraño o bueno cuanto menos bastante rebuscada parece ser que algunos autores han hablado de que podía ser una especie de máquina de curación o lo que se buscaba era una especie de máquina de curación de heridas automáticamente e incluso de resucitación y para qué cuál era el objetivo de esto pues parece ser que para no tener que buscar más soldados para tener un ejército infinito o un ejército inmortal era un poco lo que parece ser que se buscaba curar heridas para que los soldados pudieran volver muy rápidamente al frente incluso las más graves e incluso llegar al punto de resucitar a los caídos en combate bueno para mí esta hipótesis es un poco rebuscada insisto y tampoco hay nada que aparte de algunos testimonios de escritores un tanto fantasiosos que han querido buscar este tipo de situación no hay nada que avale esta hipótesis tampoco hay nada en particular que avale la siguiente hipótesis pero sin embargo parece ser que es la la que más al final en la que más se han puesto de acuerdo casi todos los escritores e investigadores y es que Diglock o lo que se pretendía que fuera Diglock era una máquina del tiempo una máquina para poder viajar en el tiempo un dispositivo que permitiera a bueno soldados comandos o a quien lo quisiera viajar en el tiempo tanto hacia el pasado como hacia el futuro hay literatura al respecto de de esta de esta hipótesis ahora mismo me viene a la mente un libro del profesor Felipe Botalla precisamente concretamente el título si no me equivoco es Cronos que que habla de esto de que se utiliza Diglock para viajar en el tiempo que los alemanes en los años 40 utilizaron Diglock y que bueno entre otras cosas pues pretendían recuperar algunos elementos históricos como por ejemplo el Arca de la Alianza en lo que se basa esta novela del profesor Botalla también que visitaron la época de las pirámides cuando fueron construidas pero el caso y fuera de este libro que os estoy comentando como muchos otros que también hablan de situaciones similares o de aventuras similares parece ser que sí que hay documentación o hubo en su tiempo documentación secreta que hablaba de que lo que pretendían los alemanes en aquella época era viajar en el tiempo y con este dispositivo pues parece ser que estuvieron cerca o quién sabe si realmente lo consiguieron hay que decir que al mando de todas estas investigaciones el general responsable era el archiconocido general Kammler un personaje al que se puso al cargo ya a finales de la guerra de las Wunderwaffen de las armas maravillosas y un personaje que al final de la guerra desapareció a pesar de que se ha insistido por activa y por pasiva sobre todo por parte de los norteamericanos que el general Kammler cayó en combate ya a finales de la guerra hay quien dice que cayó en las cercanías de Viena hay quien dice que combatiendo en Checoslovaquia pero la cuestión es que nunca se encontró el cadáver de Kammler y bueno pues hay muchas hipótesis al respecto mismamente que los propios norteamericanos se inventaron estas historias porque en un momento dado como sucedió con otros tantos científicos con la operación Paperclip Kammler fue reclutado por los Estados Unidos y allí estuvo trabajando en secreto para ellos hay quien dice también que Kammler acabó con muchos de todos estos artefactos de las armas maravillosas en la base 211 en la Antártida después de la guerra e incluso hay quien dice y ya relacionamos a Kammler directamente con Dick Locke que al general escapó en esta máquina del tiempo con algunas otras personalidades alemanas de la época de las más de las más altas esferas nazis que se embarcaron en un viaje en el tiempo con este dispositivo pues básicamente huyendo de la debacle del final de la guerra pero bueno todo esto ya son auténticas teorías e hipótesis porque no hay nada comprobado claro que ahora muchos también os estaréis preguntando si este artefacto realmente existía bueno que fue de él donde está ahora este artefacto fue destruido por los propios alemanes fue capturado fue refugiado que sucedió con Dick Locke escondido tal vez hay una hipótesis hay muchas una de ellas habla de que Dick Locke se esconde en alguno de esos túneles que los alemanes construyeron en la época no solamente aquí en Derrisse sino en muchos otros lugares por todo el corazón de Reich pues por ejemplo se puede haber escondido con el famoso tren del dinero supongo que habréis escuchado hablar de esa leyenda que dice que en algún lugar de Polonia hay un hay algún túnel secreto que esconde unos vagones donde al final de la guerra se enterró bueno se hizo se dinamitaron las entradas a los túneles y allí quedó para siempre sepultado un tren lleno de muchísimas riquezas nazis y hay quien dice que también Dick Locke la campana fue allí enterrada es bueno uno de los muchos posibles destinos de este artefacto otro posible destino ya os lo comentaba antes fue la base 211 de la Antártida y es que bueno pues muchos muchos otros artefactos desde luego la existencia de esta base parece más que cierta y bueno os puedo remitir también a un podcast que hicimos en su momento sobre sobre la base 211 y sobre la operación que los Estados Unidos llevaron a la Antártida una operación bélica para como muchos decían bueno enviar semejante número de tropas a la Antártida ¿a qué? a matar pingüinos y lo peor es que cuando volvieron apenas si volvieron la mitad de todas aquellas tropas y estamos hablando del año 1947 la guerra ya había terminado así que es posible que allí en aquella base 211 aquella base secreta en la Antártida pues escondieran no sólo un grupúsculo de tropas alemanas que se resistían a perder la guerra sino muchos grandes avances y grandes armas maravillosas con las que se seguían trabajando en secreto y Dick Locke podía ser una de ellas también hay quien dice que y ya lo comentaba antes que cuando el general Kambler fue reclutado por los Estados Unidos dentro de la operación Paperclip como tantos otros científicos consiguió consigo se llevó muchos avances muchas armas maravillosas no es un secreto que la energía atómica que los bueno la carrera atómica que los nazis habían empezado en los años 40 y bueno incluso haciendo explosionar varios ingenios atómicos pues fueron llevados a Estados Unidos y de esta manera es como el proyecto Manhattan pudo ser finalizado gracias a la tecnología alemana parece ser que el general Kambler se dice que estuvo metido en todo esto y fue el que ofreció toda esta tecnología a los norteamericanos ¿por qué no? también es posible que ofreciera el proyecto Dick Locke este dispositivo para viajar en el tiempo es otra hipótesis también se habla de que durante su traslado en submarino bien fuera la Antártida bien fuera un puerto patagónico ya que en Sudamérica también muchos antiguos nazis acabaron encontrando refugio entre ellos el gran mandamás aunque de esto no vamos a hablar ahora porque ya hemos hecho muchos podcasts al respecto pero lo cierto es que Dick Locke pudo haber acabado en el fondo del Atlántico en un traslado en submarino y no haber nunca llegado a destino o quizás sí llegó a destino tanto en la Antártida o quién sabe si en Argentina o en Brasil es complicado de saber lo que sí es cierto es que en 1965 se produjo un evento que para todos aquellos que habían olvidado el asunto de Dick Locke bueno pues digamos que la historia volvió a salir a la palestra y no se puede hablar de Dick Locke sin dejar de mencionar este evento este suceso que aconteció en Pensilvania en Estados Unidos 9 de diciembre de 1965 ya estamos hablando de los años 60 una pequeña localidad de Pensilvania Keckborg va a sufrir un extraño avistamiento ovni que concluye con un impacto con un accidente es cierto que el artefacto no sólo fue visto en Pensilvania sino que recorrió parece ser que varios estados los cielos de varios estados y además incluso de Canadá fue visto en los cielos de Chicago también la cuestión es que finalmente este artefacto fuera lo que fuera acabó impactando en esta pequeña localidad de Pensilvania en Keckborg y ahora viene el fuera lo que fuera porque parece ser que lo que impactó en aquel extraño accidente en Keckborg fue un aparato que los testigos describieron como una bellota gigante una bellota que a mí también me tiene forma de campana una bellota de unas dimensiones muy similares a las que os he comentado antes en definitiva un artefacto que muy bien pudiera haber sido la famosa campana en la que se trabajaba en Molke en Polonia y vosotros ahora me diréis bueno y que hacía la campana sobrevolando los cielos de Pensilvania y otros tantos estados en 1965 si realmente era una máquina para viajar en el tiempo quien dice que alguien no se pudo haber trasladado desde finales de la guerra los años finales de la guerra 44-45 hasta 1965 y allí estrellarse bueno quizá es una hipótesis un poco rebuscada pero también podemos pensar que los Estados Unidos efectivamente tuvieron esta tecnología porque el general Kambler llegó a un pacto con ellos y estaban experimentando en 1965 pues con este mismo artefacto o uno similar que habían construido siguiendo las directrices del primero en cualquier caso este suceso fue real y no solo fue real sino que se intentó ocultar a toda costa por parte del ejército de los Estados Unidos que en apenas un par de horas ya se habían personalizado en Kekborg habían sellado todo el área y no dejaron entrar ni a medios de comunicación lanzaron fuera de allí expulsaron a los testigos diciéndoles que más les valía mantener la boca cerrada que allí no habían visto nada nuevamente los Estados Unidos actuando pues como tantas otras veces con este tipo de sucesos el ejército de los Estados Unidos me refiero ¿fue este incidente de Kekborg el final de D-Glock de la campana o quizá no o quizá se ha seguido experimentando ¿qué era D-Glock? ¿para qué servía? ¿era la máquina del tiempo? si realmente lo era llegar a los nazis a hacerla funcionar y controlarla de manera que pudieran manejar el tiempo es realmente no parece que eso fuera así porque de haber sido así yo me imagino el curso de la guerra hubiera sido de otra manera o quizá Hitler no le interesaba que el curso de la guerra fuera de otra manera para tener un retiro patagónico bastante tranquilo como parece ser que al final tuvo demasiados interrogantes al respecto de un artefacto realmente misterioso D-Glock la campana no vamos a decir nada más yo creo que cada cual debe de tomar todos los datos investigar reflexionar y llegar a sus propias conclusiones que por supuesto nos podéis dejar en los comentarios ya sabéis que también podéis contactar con nosotros en Facebook a través de nuestra página en Facebook Planeta Cero y si os gustan los temas que tratamos aquí pues no os olvidéis de suscribiros al canal esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el podcast y os emplazo hasta un próximo programa hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!